En los albores de la humanidad, cuando la tierra se extendía virgen y plena ante los ojos del primer hombre, un diseño divino tejía el destino de lo que sería el núcleo de la sociedad humana, el matrimonio. Este relato comienza en un jardín donde el silencio de la soledad del hombre resonaba tan fuerte que llegó a los oídos del Creador. No es bueno que el hombre esté solo, fue el veredicto divino y así, de la costilla del hombre, nació la mujer, no como una réplica, sino como un complemento, un reflejo de amor y completitud. Este sagrado vínculo, el matrimonio, fue instaurado como un refugio de amor incondicional y profundo, no sólo como una unión física, sino como la fusión de almas en una entrega total. Adán y Eva, en su estado original, disfrutaban de una conexión pura y directa, un espejo del amor eterno de Dios, sin mancha de vergüenza o temor, en perfecta armonía con su Creador y entre sí. Sin embargo, la armonía se vio interrumpida, la confianza quebrada por la seducción de la serpiente que llevó a la pareja a desobedecer. Este acto no sólo rompió la comunión con Dios, sino que introdujo el pecado en el mundo, cambiando para siempre la naturaleza del vínculo matrimonial. A pesar de la caída, la esperanza de redención brilló a través de la promesa divina de un Salvador, reflejando en el matrimonio cristiano la posibilidad de restauración y, perdón a través del amor sacrificado de Cristo, el matrimonio, según el diseño original, descansa sobre tres pilares, amor, sumisión y respeto. Estos no son meros ideales, sino principios activos que, cuando se viven plenamente, reflejan la relación de amor, entrega y respeto mutuo que Dios busca con su creación. El amor en este contexto es sacrificado, no busca su propio interés, sino el bien del otro. La sumisión, lejos de implicar sometimiento, se erige como un gesto de respeto y reconocimiento de la igualdad y valor único de cada uno ante Dios. El respeto, por último, es la piedra angular que sostiene la dignidad y valor del otro, tratándolo siempre con amor, consideración y amabilidad. Continuando nuestro viaje a través de las sagradas escrituras y el diseño divino del matrimonio, nos adentramos en las tierras del Antiguo Testamento, un tiempo donde los preceptos de pureza y santidad formaban el tejido mismo de la sociedad. En este contexto, las prohibiciones sexuales no eran meramente restricciones arbitrarias, sino mandatos destinados a proteger la integridad espiritual y moral del pueblo de Israel, apartado por Dios, para reflejar su santidad en medio de un mundo corrompido. Entre las sombras de las naciones, Israel emergía como un faro de pureza, guiado por leyes que prohibían el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo y la prostitución. Estas prohibiciones, lejos de ser caprichosas, buscaban salvaguardar la santidad del matrimonio, la familia y, en última instancia, la relación del pueblo con su Creador. La transgresión de estas leyes no sólo implicaba un deterioro moral, sino que también abría la puerta a la idolatría y las prácticas detestables de los pueblos vecinos. El incesto, una transgresión contra el núcleo familiar, el adulterio, un atentado contra la lealtad conyugal y la homosexualidad, vista como una desviación de la naturalidad creada por Dios, eran considerados actos de impureza extrema. De igual manera, el bestialismo y la prostitución eran vistos como la degradación última de la dignidad humana, prácticas que contaminaban la tierra y alejaban al pueblo de su vocación a ser imagen de la santidad divina. En la actualidad, aunque las leyes específicas del Antiguo Testamento no se aplican con la misma rigidez a los creyentes, los principios de pureza, santidad y fidelidad permanecen como faros que guían la vida matrimonial cristiana. En un mundo donde la relatividad moral parece diluir los límites del bien y el mal, estas antiguas enseñanzas resuenan con una claridad sorprendente, recordándonos la importancia de vivir vidas que reflejen el amor, la pureza y la santidad de Dios. Antes de continuar, queremos recordarte la importancia de ser parte de nuestra comunidad. Si este viaje a través de las verdades eternas te ha tocado, te invitamos a suscribirte al canal y a unirte a nuestro grupo de Telegram, donde aún hay 20 lugares disponibles. No pierdas la oportunidad de profundizar en estos temas y de ser parte de una comunidad que busca vivir conforme al corazón de Dios. Adentrándonos aún más en el corazón del matrimonio cristiano, descubrimos en las palabras de Pablo a los Efesios una profunda verdad. El matrimonio es un espejo del amor incondicional de Cristo por su iglesia. Este amor no es un concepto abstracto, sino una realidad viva que debe impregnar cada aspecto de la vida conyugal, desde la manera en que nos sacrificamos hasta cómo nos sometemos el uno al otro en amor. El amor sacrificial, esa entrega total por el bien del otro, es la piedra angular sobre la que se construye un matrimonio fuerte y duradero. No es sólo un consentimiento, sino una decisión constante de anteponer las necesidades y… el bienestar de nuestra pareja a los nuestros. Es este amor el que permite que las relaciones florezcan en medio de las pruebas, ofreciendo perdón y restauración en los momentos de falla. La sumisión mutua, por otro lado, desafía las nociones contemporáneas de dominación y poder. Lejos de ser una dinámica de control, es una invitación a vivir en respeto y consideración mutuos, reconociendo que ambos, esposo y esposa, son igualmente valiosos ante los ojos de Dios y tienen dones únicos que contribuir al matrimonio. Este entendimiento del amor y la sumisión culmina en el rol de liderazgo del esposo, que, lejos de ser autoritario, es un liderazgo basado en el servicio, la protección y el cuidado. De igual manera, la responsabilidad de la esposa de respetar y apoyar a su esposo no nace de una posición de inferioridad, sino de una fuerza tranquila y un compromiso con el bienestar de su hogar. Cuando estos principios divinos guían un matrimonio, éste se transforma en un reflejo del amor de Dios, un testimonio viviente de su gracia y su poder transformador. Un matrimonio así se convierte en un faro de esperanza, un testimonio de amor y sacrificio en un mundo que a menudo olvida el verdadero significado de estas palabras. Ahora nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo crees que el amor sacrificial y la sumisión mutua pueden transformar las relaciones en el mundo actual? Anímate a compartir tus pensamientos en los comentarios y responderemos a las reflexiones más enriquecedoras. En este viaje a través de las profundidades del matrimonio cristiano, hemos explorado los principios divinos de amor sacrificial y sumisión mutua, pilares que sostienen esta sagrada unión y la transforman en un reflejo del amor de Dios. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Esperamos que haya tocado tu corazón y abierto nuevas perspectivas sobre cómo vivir el amor en su máxima expresión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte sinceramente por ver este video. Pero espera, no te vayas aún. Tenemos algo especial para ti. Otro video increíble que estamos seguros te sorprenderá. Lo que descubrirás en él te dejará asombrado. Así que, no te lo pierdas, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos allí para seguir compartiendo contenido que ilumine y enriquezca tu vida.